Bueno, precisamente quien hizo pública la carta hoy por la mañana fue la secretaria de Economía Graciela Márquez, quien pues acompañó al presidente López Obrador a la visita oficial a Washington y le damos la bienvenida precisamente a la secretaria de Economía Graciela Márquez. Secretaria, bienvenida una vez más a los periodistas. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes a su auditorio. Muchísimas gracias. Pues interesante la posición del Consejo Coordinador Empresarial, secretaria. Le decía yo a Álvaro Delgado que la última noticia que yo tuve de Carlos Salazar y del presidente, pues era cuando el presidente le decía, ahí le voy a mandar una cartita con los 15 que le deben 50 mil millones de pesos a los mexicanos. A ver si me ayuda a gestionarlos. Era la última carta. La de ahora ya es un documento de compromiso del sector empresarial con el presidente López Obrador. Mi pregunta a usted, mi primera pregunta sería si usted siente, porque ha habido desencuentros entre el presidente y una parte del empresariado. Usted siente que a partir de la visita y lo que se conversó y la posibilidad de que plantea el tratado comercial, etcétera, ¿esto puede acercar o reacercar otra vez al empresariado distante con él y al mismo presidente con este empresariado? Mira, buenas tardes. Lo primero a decir es que nosotros trabajamos de manera cotidiana con todas las cámaras y en particular con el Consejo Coordinador Empresarial. Durante todo el proceso de aprobación de las reglamentaciones uniformes, de la lista de panelistas, de todo lo que hicimos previo a la implementación, que fueron meses de mucho trabajo, te puedo decir que prácticamente todos los días teníamos un contacto de una manera u otra con este consejo, con el Consejo Coordinador Empresarial, con el Consejo Nacional Agropecuario, con todo el grupo, es con quienes trabajamos internamente para el proceso de implementación. Tuvieron un rol muy activo en el Congreso, ustedes seguramente lo registraron, estuvieron trabajando con la Comisión de Seguimiento del TEMEC, con las comisiones que traían toda la reglamentación, cuando armonizamos el marco legal local a los compromisos del TEMEC. Entonces, no es que dejamos de trabajar y ahora vamos a volver a trabajar. Probablemente vamos a trabajar de manera ya más pública, que es a lo mejor lo que hubo algún tipo de distanciamiento, pero el trabajo es cotidiano. Trabajamos no solamente en el TEMEC, trabajamos en los cupos, trabajamos en las normas oficiales. Yo podría decir que todos los días funcionarios de la Secretaría de Economía están trabajando muy de cerca con el empresariado, trabajamos en la apertura. La apertura la hicimos con las cámaras, trabajamos con ANPAC, con la UNA, trabajamos todos los días con ellos en todos los temas que importan a la planta productiva del país. Pero es muy bueno que hoy en esta entrada en vigor, pues que haya públicamente un respaldo, un consenso de todos los sectores a tomar las oportunidades que nos da, las oportunidades únicas que le da a México contar con el TEMEC. Eso sí, la lectura que le da el Consejo Coordinador Empresarial al TEMEC a la propia firma en Washington a la visita, pues sí marca una diferencia, por supuesto, hacia adelante, porque si a lo que a ellos les importa fundamentalmente es hacer negocios y la posibilidad de hacer negocios se potencia con un acuerdo y con una visita como la que ocurrió. Yo creo que efectivamente es una visita que reafirma que tenemos una relación sólida, que hay un relanzamiento de esta política de comercial y de integración productiva con nuestros socios de América Latina, de América del Norte. No solamente es Estados Unidos, también es Canadá, pero Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Y era por eso tan importante tener este resultado, tener este acercamiento, donde se habla de la región de América del Norte, se habla de la competitividad de América del Norte, donde México es una pieza fundamental y que estamos trabajando en ello. Los empresarios saben que estamos trabajando con ellos. Insisto, en todo este periodo del COVID no hemos sino trabajado con ellos, con la ANTAF, con el comercio. Imaginen haber hecho la apertura de la economía, el sistema de semáforos, el de la jornada de sana distancia, sin los empresarios. No hubiera sido posible. Entonces, estamos trabajando probablemente en estas reuniones de política más general. Sí se notó un distanciamiento, pero es un distanciamiento que hoy marca también una nueva etapa. Creo que hay muchísimo trabajo por delante. Sobre todo hay muchas oportunidades que tomar. Hay una previsión de entre el 8.5 y hasta el 10% en el caso de Bank of America con respecto al crecimiento para este año. Lo que plantearía, secretaria, que sí vienen meses muy, muy complicados para el país. Para el mundo vienen meses muy complicados, esa es la realidad. Pero para el país vienen, que es lo que nos importa, meses complicados. Hay una palanca evidente en el T-MEC porque Estados Unidos es una potencia y porque hay posibilidades de que nos ayude, por lo menos nos jale. Eso sucede en dos economías que tienen una interacción tan grande. ¿Ustedes de qué manera piensan aprovechar esta relación con Estados Unidos y de qué manera nos va a servir a nosotros para relanzarnos, para volver a tomar vuelo? Mira, los meses complicados no solo vienen, pero creo que los meses más complicados de todo este periodo fueron abril y mayo, cuando teníamos cerrada buena parte de la economía. Hoy, con los semáforos naranja, hemos empezado a ver un poco más de actividad. Entró minería, entró construcción, entró fabricación de automotores. Entonces, creo que lo más complicado está atrás de nosotros. Entonces, por eso es tan importante. ¿Cómo vamos a ir sintiendo el T-MEC, esos efectos que queremos ver y que los queremos ver pronto? La semana pasada, el día 2, ya estábamos anunciando la primera inversión extranjera de T-MEC, una ampliación, una inversión en fabricación de automóviles del sector automotriz en Ciudad Juárez. Y vamos a empezar a ver cómo se empiezan a mover todos estos productores que hoy tienen un requisito de producción regional más alto, de contenido regional más alto. Y entonces, vamos a ver cómo las empresas empiezan a buscar a más socios en México, empiezan a certificar a más empresas como su cadena de proveeduría. Y sobre todo, estamos lanzando en la Secretaría de Economía algo que ya veníamos trabajando, pero que ahora vamos a tomar ese mayor impulso del que hablas, con la relocalización, con empresas que estaban en China y que con la ruptura de las cadenas de valor y las tensiones comerciales con Estados Unidos, ¿cómo hacemos para atraerlas? Es un proceso complicado, pero posible. Y justamente estamos en un momento donde el T-MEC ya nos da la certeza legal de un tratado que esté en vigor y que hoy sí podemos decirles, aquí están las oportunidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dando datos concretos. Hay metros de parques industriales en este municipio. Este municipio tiene una conexión a puerto, tiene una conexión a aduana, tiene banda ancha, tiene cercanía de talento, mano de obra calificada. Es decir, estamos preparando estos dossiers, esta información concreta para poder hacer un acercamiento a las grandes compañías que trasladaron su manufactura a Asia, particularmente a China. Esta mañana tuvimos tres reuniones, tuvimos una reunión con el Business Roundtable en Estados Unidos, tuvimos una más con las cámaras hispanas que tienen gran interés en invertir, tienen gran interés en empoderar a mujeres empresarias, fue un tema de los que salió con ellos. Nos reunimos también con el Council of the Americas, es decir, hay un interés de cómo podemos ir a México a invertir, a aprovechar las reglas del T-MEC y a desarrollar regiones que habían quedado al margen de la plataforma exportadora. Entonces tenemos de verdad muchas oportunidades. Secretaria, en la cena y en la visita, el presidente López Obrador invitó, se hizo acompañar de empresarios machuchones de México. En correspondencia, el presidente de Estados Unidos invitó también a empresarios prominentes de Estados Unidos. ¿Quiénes fueron los asistentes estadounidenses a esa cena? Y si ahí se comprometieron o hubo señales de que pueden invertir o ampliar sus inversiones en México. La mayoría de los empresarios que asistieron tienen ya inversiones en México, entonces ya conocen, ya tienen el know-how, como se dice en inglés, de cómo trabajar en México. Entonces estuvieron empresas importantes como FedEx, por ejemplo, que se abren oportunidades porque justamente hay reglas de facilitación comercial para pymes. Y ahí básicamente a las pymes se les ofrece la facilidad de hacer su traslado de mercancía a través de paquetería con alguna ventaja. Entonces estuvo FedEx, estuvo Sempra Energy, que tiene proyectos de inversión en energía en el país. Estuvo Shell, con quien también tiene inversiones en producción petrolera, ya tiene inversiones en servicio de gasolineras. Estuvieron, digamos, quienes ya tienen inversiones y quienes conocen el mercado mexicano y básicamente la oferta es el T-MEC nos da esas líneas de certidumbre, de certidumbre legal, de compromisos, de protección a las inversiones que lo tenía el T-MEC, pero que se reafirma ahora con el tema. Ustedes están pensando que entonces en los siguientes meses van a tener que integrarse de una manera más intensa y activar estas cadenas de valor, lo que se viene hablando, echarlo a andar con mayor velocidad. ¿Y el COVID? A ver, por eso era tan importante que entrara construcción, minería y fabricación de vehículos para apuntalar y dejar como esenciales, sobre todo fabricación de vehículos, porque no solamente es automotriz, también es aeroespacial, que son dos motores muy importantes. Entonces, tener a estos sectores abiertos en esencial va a ser muy importante. Y luego una apertura gradual conforme a los semáforos, conforme a las condiciones regionales. Y el COVID, la pregunta no solamente es para México, también es para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hoy los estados con más golpeados por la pandemia son aquellos que tienen frontera con México. California, Texas, Arizona, Florida no tiene frontera, pero pues tenemos una relación comercial intensa. Entonces, no solamente es para México, también es para Estados Unidos. En eso, ustedes tienen razón al decir, la pandemia no es un tema de México, es un tema general. Pero también creemos que esto nos va a llevar a una cooperación, no solamente en términos de los ventiladores, sino también una cooperación en la búsqueda, desarrollo de la medicina primero, de la vacuna después. Estamos en el mismo barco, digamos. Canadá, por ejemplo, Canadá ha tenido una apertura muy lenta, ¿no? Cuidando los temas de los rebrotes. Ha sido muy, 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 muy lenta el tema canadiense. Entonces, cada país va tomando, pues como le va tocando este bicho tan raro. Y por bicho me refiero al COVID-19. Sí, por supuesto. Claro, y raro. No, digo, para aclarar, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Secretaría, pues sí, no perdona, Alejandro. No, 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 iba a ser exactamente lo que ibas a hacer tú, decirle, pues muchísimas gracias por la oportunidad. Ya descansaron, ya durmieron, vienen llegando. No, no hemos dormido. Estuve en el Gabinete de Seguridad a las seis, apuntualmente a las seis de la mañana en Palacio Nacional. Pasé a la conferencia matutina y de ahí me vine a tomar las tres conferencias, videoconferencias que les cuento. Y luego tuve una reunión con mis colaboradores para justamente, la Secretaría de Economía va a encabezar todos los esfuerzos de relocalización, que implica una coordinación al interior de nuestras áreas y una coordinación muy intensa fuera de la secretaría, con todas las instancias gubernamentales que tienen que ver con permisos, que tienen que ver con licencias, que tienen que ver con cómo atraer a la inversión y facilitarles. Estamos pensando en una ventanilla única. No vamos a ser gestores de permisos, sino decirles para esta inversión necesitas estos cuatro o cinco requisitos. Aquí está el nombre del funcionario que en tal secretaría te atiende. No queremos cumplir con la ley, pero facilitar. Claro. Pues ya a tomarse una copa de vino tinto, secretaría. Ya es viernes. Pues voy a compartir con otros de sus colegas un par más de entrevistas. Pero habrá oportunidad. Habrá oportunidad. Les agradezco a los dos y pues estamos aquí para darles los reportes sobre estas oportunidades. Muchísimas gracias, secretaria. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas noches. Vamos a una pausa y volvemos enseguida a los periodistas.